Bajar aranceles en materias primas, en insumos, en herramientas, para que se puedan continuar las inversiones y se pueda obviamente darle más competitividad al sector productivo y dinamizar la economía. Para lo cual ya se han identificado algunos sectores que podrían beneficiarse de esta decisión como el automotriz, el acuícola, el industrial textilero, entre otros. Vamos a revisar conjuntamente con el ministro de finanzas ese mensaje importante para la producción nacional. Este es uno de los tantos pedidos, por ejemplo, del sector automotriz, pues actualmente pagan entre el 10 y el 13% de aranceles. No puede ser que un vehículo venga de Colombia con cero arancel, mientras que una parte de la producción local tiene aranceles. Tenemos el compromiso de que eso se va a solucionar ya en estos días. Este anuncio se dio en el lanzamiento oficial del programa Camioneta Popular. Con esto se busca impulsar a la industria ecuatoriana, pues estas camionetas son ensambladas en nuestro país. Si usted quiere acceder a uno de los mil cupos para esta primera fase del programa, deberá ingresar a la página web www.produccion.gov.es. Y llegará en su primera fase a los agricultores, a los lecheros, a los ganaderos, a los productores, a cuícolas y a otros. Estará muy bien controlada para evitar que saquen provecho los batracios de siempre, como ustedes lo saben. Los ciudadanos podrán pagar un valor reducido para obtener una camioneta. La reducción de costos irá alrededor de entre 8, 10 y hasta 12%, lo que significa una reducción de 2 mil, 3 mil, 4 mil, hasta 5 mil dólares en la camioneta. Sobre el financiamiento esperan que la banca pública y privada pueda sumarse al proyecto para que se pueda acceder a los créditos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.